Fiscal Suprema, doctor Juan Carlos Villena Campana, Fiscal Supremo, doctor Uriel Terán Diandera, Fiscal Supremo, doctor Franklin Tommy López, Fiscal Supremo. Saludo también a las señoras y señores presidentes, coordinadores y fiscales de los diferentes niveles a nivel nacional, así como también al personal administrativo y del Instituto de Medicina Legal. Buenos días con todos y todas los que nos acompañan precisamente, así también de forma virtual. Nos encontramos aquí reunidos para rendir homenaje a nuestra patria, a las generaciones que nos precedieron en el sueño y la lucha de la libertad. Ahora, al cumplirse 201 años desde el grito de la independencia, los fiscales del Perú queremos renovar nuestro compromiso institucional de lucha contra el crimen y defensa de la legalidad. El mejor homenaje y regalo que le podemos hacer al Perú en su aniversario es seguir firmes en el cumplimiento de nuestros deberes institucionales y devolver a la ciudadanía la confianza en su ministerio público. A poco menos de cumplir un mes en el cargo de fiscal de la Nación, nos hemos trazado una serie de acciones en la línea de orden, firmeza y celeridad. Desde aquí digo fuerte y claro que en nuestra institución no hay intocables. Todos los fiscales somos funcionarios al servicio de la ciudadanía en constante evaluación y rendimiento de cuentas. Los ciudadanos deben saber que desde el primer día estamos trabajando muy duro porque el Ministerio Público esté a la altura de las expectativas que los peruanos tienen de una institución de vital importancia para el Estado de Derecho. Hoy que recordamos el grito libertario de nuestros héroes, de aquellos hombres y mujeres que lo dieron todo, incluso la vida, por legarnos una patria libre e íntima. Hoy invoco a todos los fiscales de la República a trabajar por los ciudadanos, por garantizar y acercar la justicia al más humilde. Ese es nuestro deber y nuestro compromiso con el país, que tras 200 años de vida independiente alcance el anhelo de una patria justa, igualitaria y libre. Hemos dicho también que debemos emanciparnos de la corrupción y en ese sentido nos reafirmamos en nuestra lucha sin tregua contra ella. Cuando asumimos el cargo de fiscal de la Nación dijimos que nada impedirá que nos enfrentemos a los poderosos y aquí estamos firmes y sin temores, dispuestos a darlo todo para erradicar este flagelo de nuestro país. Los peruanos nos merecemos un país libre de corruptos, nos merecemos un país de funcionarios honestos que representen la ley, que sirvan al Estado y no se sirvan de él. Por ello, manteniendo el irrestricto respeto al debido proceso y las garantías, no cederemos un milímetro en esta lucha. A nosotros no nos motivan intereses ni presiones políticas, mediáticas ni económicas. A nosotros únicamente nos motiva la satisfacción del deber cumplido en el marco de las funciones que la Constitución nos ha otorgado. En este trabajo constante de lucha contra la corrupción, estamos empezando a tener nuestros primeros resultados. En este sentido, quiero anunciar a todos los peruanos que el señor Bruno Pacheco se ha entregado a la justicia. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo y profesionalismo del equipo especial contra la corrupción del poder que formamos al inicio de nuestra gestión y al equipo especial de la Policía Nacional del Perú. Se continúan desarrollando los actos procesales necesarios para el esclarecimiento de los hechos que estamos investigando. Pronto informaremos acerca del resultado de nuestras investigaciones e invocamos a los demás investigados a que colaboren con la justicia. Nada ni nadie nos hará retroceder en nuestro afán por hacer de nuestro Perú un mejor lugar donde puedan vivir las futuras generaciones. No tenemos miedo. Sepan que siempre tendrán a sus fiscales firmes y decididos a cumplir con su deber tal como lo hicieron aquellos que nos legaron la independencia. 201 años después del inicio de la República aún estamos embarcados en el proyecto de hacer posible aquello que nuestro inmenso Jorge Basadre llamó la promesa de la vida peruana. Nosotros y nos vamos a emancipar de la desigualdad y un ministerio público. bien, era el mensaje de la fiscal de la Nación Liz Patricia Benavides que ha señalado en todo caso y confirmado que Bruno Pacheco el ex secretario general de Palacio de Gobierno se ha entregado a la justicia gracias al equipo especial contra la corrupción liderado por la fiscal Marita Barreto y también junto a la policía este equipo especial también que creó el ex ministro Mariano González. Vale la pena tocar los mensajes entre líneas, Katia porque el anuncio principal es la posición ahora en manos de la fiscalía de Bruno Pacheco no tenemos miedo no hay intocables y nos vamos a emancipar de la desigualdad y de la corrupción ha dicho Liz Patricia Benavides en esta presentación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!